Hay muchas ollas que no quedan dormidas dentro del aula de nosotros, aunque sea verdad para que se quede por oír algo medio perfecto muy perfecto hacer conmigo, pero porque guarda algo avanzando para la música El Coyote Malvado nos dice para allá y nos veremos ahí para esa tapita para que se sigan, sigan de bailando Saludos, saludos, saludos a la gente de Agua Piedra con su plazo que se encuentra en aquel bueno, bienvenido los hechados de notas por ahí con las chamacas Vamos a la vez, dice El rap se partaste al tercero se escucha el Coyote Malvado y la acción se llama la muerte y un valiente en la vida en costa de la matura subió a la sierra de su lugar Subió por treinta soltanos y nunca se puso a pensar estrellos a la sierra si no las sabes pagar hay mucha piedra a salvar y nunca se puso a la sierra de su lugar y nunca se puso a la sierra de su lugar y nunca se puso a la sierra de su lugar y nunca se puso a la sierra de su lugar y nunca se puso a la sierra de su lugar y nunca se puso a la sierra de su lugar Con armas de fuego, también puedo acasar Y poco a poco se afuera, haciendo menos forzados Salir a la calle vela, media por mí oscuro de cara Porque va a salir, que no tiene nada, nada, nada Y no volverá más quebrar, mi forma más grande para Y yo, rey, que aún no escuché la hacha, el dios es el dios salvador El sol se mueve en mis manos, y el lápiz no está tirado Porque la linda morena, el álcool está colgando Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a la música Para que ustedes sigan bailando, disfrutando de la música Vamos a, vamos a, vamos a los sonidos, los ruidos bonitos Como es que se llama la marcha, vamos a, para que ustedes sigan bailando y sigan disfrutando para ya tener una salveza, salvemos de los niños a muchos, los abrigos y 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 los abrig ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La morena que no se queda, la ronada se valló, la gloria queda, y mañana se ha perdido. ¡Felicidades de la Francia! saludos ahora si se lo vinieron con bastantes o lejos suplicas allá en la cantina a ver, a ver, a ver, a ver si está empezando, o no? ah, la cantidad de acá en frente está dentro del hombre de acá, a ver, porque de la izquierda también está la cantidad el tercero, si no me cheque que está así, es sobreprecia ah, jajaja ahora, desde acá están gallines entonces a los dedos y a los dedos a los dedos y a los dedos y a los dedos así está vamos a subir una nueva en que nos meteremos a la ventana de los judicios también un boleto que nos decimos el de San Juan Pablo el de San Juan Pablo el de San Juan Pablo y el de San Juan Pablo el de San Juan Pablo el brazo el de San Juan Pablo y que le hemos entrado con todos para que no nos que los beneficios de Banco amps ¡Suscríbete al canal! 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 El barrio que me mataron, que cayó en el penzareador Dicen que era muy valiente, dio la vida en el pecado Paso sabía que el pascual era un carito jurado Y se vieron de babazos, hablándose la altavoz A los desdispados de agua, cayeron lentos los dos Acabándose en la raya, el destino les marcó Y a un reto extraño, un lado el que no asumió El resto del don se subió, que no mandó a ser ciudad Así lo andaban a los hombres, que no se saben detenar Y a pobreza y del destino, cruzándonos por los hombres Y a un reto extraño, que no es que se han hablado del marido Y el hilo de estos mares, aquí termina el olvido El señor Pascual Morales ¡Amor y Felices! El señor Pascual Morales El señor Pascual Morales El señor Pascual Morales El señor Pascual Morales El señor Pascual Morales